A Jan Martín, que llevó el frío y los engreídos de la casa tienen que estar bien abrigaditos. Por eso está Vanessa Rayo, representante de APRA. Muchísimas gracias. Bienvenida por estar con nosotros. Bienvenida por siempre. Por engreír a los chiquititos. Tengo tres cosas para los engreídos de la casa. Bueno, ahora como ha cambiado el clima, está lloviendo demasiado frío. Hemos sacado una colección de abrigos impermeables para que puedan salir a pasear y no se resfríen. Porque no se mojen, claro. Acá está, por ejemplo, Luis, que es el profesor de la escuela donde van mis perritos, Malinoa, con un impermeable, pero de abejita. De cuatro patas, también para que sea divertido, ¿no? Acá viene uno bulldog francés, Ocia, con Henry. Con su capuchita, hay botita. Hay que protegerlos mucho. Y mire, a ver si tienen también estampados. Estampados, o sea, ahí se sienta, ahí ven los estampados, capuchitas, para todas las tallas hay. Ahora, Vanessa, hay muchos perritos que también sufren un poquito de la piel y de todo. Claro. Las telas con las que se trabajan. Son telas antialérgicas en algunos casos. Esta colección, la mayoría de prendas es de ropa importada que hemos traído, para poder darles otra opción a los clientes. Ah, buenísimo. Y miren el detalle de la capuchita, que es un pajarito. Pajarito, para que también sea divertido, hay un camino. Bien, qué lindo. Un grupo de abrigadores. Acá viene Moe con una piramita, porque también hay que usar con piramitas. Para que duerman, porque la noche baja mucho la temperatura. Sí, baja mucho la temperatura. Y es un micropolar estampado. Tiene la capuchita con los cuernitos, todo de vaquita y las orejitas. Hermoso, le queda. Ahí está con el profesor Henry. ¿Solamente es para razas pequeñas o también? No, tenemos para razas grandes. Justo te he traído para tus labradores. Ah, gracias. Yo les pongo pijamas, les pongo... Sí, tienen su cazaquita impermeable para que hay lluvia. Sí, sí, sí. Acá viene Bella Bambina, con un vestido de... ¡Veala, porque tiene un vestido cuadro! Es una estribaba toda coqueta. Toda coqueta. Linda. ¡Mono, mono, mono! Bueno, tenemos también a capa de vida. Por ejemplo, este es un Chihuahua Toy, Máxima Esperanza, con cuatro patas. ¿Cuánto tiempo tiene esta pequeñita? Tiene ocho y ahí queda ocho meses. ¡No te puedo creer! Es una Chihuahua Toy. Mira, pero qué chichitita. Hermoso con sus pantalones. La Chihuahua hay que cuidarlos un poquito más, porque son más friolentos, más delicados. Y ahora que está con la gripe canina... Pero, Vanesita, el día de hoy tú nos has traído una sorpresa. Tenemos cinco ropitas que Vanessa nos va a dejar, nos va a obsequiar para ellas. Así que, si ustedes quieren llevarse esta ropita, nos tienen que escribir a concurso-bajoparaylas.com.p. Ahí está apareciendo el mail en sus pantallas, son tres vales de entretenimiento y foto de su perrito. Así que lindo, para que se porten bien, es un régimen de entrenamiento. Eso, tres vales de entrenamiento, Máñez, para que estén tranquilizados. Claro, para las poder tener. Acá, por ejemplo, mira este, cuatro patas, la casaca, Agustina, pero de mini. La cabeza pone la capucha, Luis. Es maltejo. ¡Ay, pero qué belleza! Es enana también, miren la capucha, de mini. Todos estos productos son importados para poder darles otra opción a nuestros clientes. Es lindo, son las maltesis, casi. Sí, es una belleza. Y ellos siempre salen con botitas, porque se manchan, son blancos. Y obviamente, si en la casa de repente tenemos alfombra, los chicos se van a pasear al parque, regresan con las patitas mojadas. Claro, entonces, los botinaditos son importantes. Acá está el diamante, bien abrigada. Este conjunto tiene un cierre y son dos piezas. O sea, muestra el Henry, porfa. ¿Ah, dos piezas? Dos piezas. O sea, abajo tiene el cierre. Ah, ya vi ya, porque tiene también ahí como que abiertito para que puedas hacer. Claro, le sacas y entonces tiene las dos opciones ahí. ¡Ah! Todos estos peluches son antialérgicos. Tengo que resaltar eso, ¿no? Bueno, y los profesores les enseñan a desfilar y ven todo lo que es la conducta de las mascotitas. ¡Qué lindo! La que viene a continuación está súper fácil. ¡Ahí es glamour! ¡Hola! Es la primera chihuahua. Tiene con su collar de perla. Este... Y este es un cuatro patas de ser un poco más elegante, ¿no? ¿Y ya no crece más? No, yo creo que ya tiene dos años. A mí me impresiona, de verdad, que son tan chiquitos. Son tan chiquitos, sí. Pero me dan un cerro, Dios mío. No, pero no sabes, son súper bonitos. Son perros falderos que van a ser un perro. Imagínate que estoy acostumbrado a ser un perro que me pesan 40 kilos, ¿verdad? No, no, ahorita estoy con el tema de la adopción que he adoptado. ¡Oh, miren! Y es grande, así que estoy ahí adaptándome a tener un perrito grande. ¡Ay, qué lindo! Pero qué bueno que adoptes. Sí, hay que adoptar. Hay que comprar animales, hay que adoptar animales. Acá viene Bella Bambina nuevamente, con otro de los vestidos. Todo de plush, forrado para un... Por ejemplo, para la hora del té, cuando va a visitar a sus amigas. ¡Oh, miren! La hora del té con sus amigas. Y acá viene este precioso... ¡Oh! Ah, perdóname, pero este miembro de la familia es mi sobrino. Por favor. Sí, Rocco, ven, es mi sobrino. ¡Rocco, ven! ¡Qué poco es chico! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, gochoco! ¡Es tímido! Es tímido como su tío Cris. ¡Ven, ven, ven, hijito, ven! ¡Ven, ven! ¡Cárgalo mejor! ¡Ven, cabrón! ¿El pelado dónde está? ¡Ven! Es como su papá, el pelado. Sí. ¡Ven, cargadito, te voy a llevar! ¡Eres no ofensivo! ¡Eres labrador! ¡Ahí está su polito! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ah! ¡Ahí sí, rálele el papá! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Para que guarde su huesito. ¡Rombo se llama! Hay que pedir este, los regalos, para que puedas ver el tamaño, también que tenemos talla 10. Acá, van pasando uno por uno. Ahí no, ahí está todavía, mirá. Acá. Tenemos colores, ¿vale? Tenemos colores. Pero estamos viendo un montón. No, en cada modelo, digo. Claro, tenemos tallas, colores, tamaños. Tenemos de la talla 0 hasta la talla 10. Y como siempre recalco, afra, hace a medida también, porque no todos son iguales. No, no, es cierto. Por ejemplo, al enano, las cuatro patas le quedan las patas de atrás grandes. Ganotti. Entonces hay que ajustarlas. No le des tu comida, por favor, al perrito. ¡Cállate! ¡Ah! La verdad que está bien Takuchi, tu perrito. ¡Lindo! ¡Es una belleza! A ti también te traigo un maricarán para tus perritos. ¡Ay, qué lindo! Un arreglado para el grado, porque venía el sillo de golpe. Acá viene Nicole, con una vestida impermeable, siempre coqueta, con un tul. Coquetito. O sea, tenemos todas las opciones para el senano. La verdad que tienes todos los detalles, ¿no? Tienes flush, tienes impermeable, tienes ahí este polar, tienes tul. Los accesorios, los moñitos, las jorreas, las uñitas pintaditas. Ay, pero espérate, no te la lleves, no te la lleves. ¡Venga! ¡Venga, amiga! ¡Qué cosita! ¡Venga! ¡Qué cosita! ¡Venga! ¡Maria! ¡Mari, qué linda! ¡Mira las uñitas! ¡Mira las uñitas! ¡Ay, qué linda! ¡Mira, te la voy a traer! ¡Mira las uñitas pintadas! ¡Mira las uñitas pintadas! Pero esta, Abela también tiene como otro color. ¡Qué linda! ¡Oye, qué chiquita! ¡Me dan nervios! ¡Qué linda, abuela! ¡Tiene una belleza! ¿Y tú la vas a cargar, no? Para que traigas a la otra enana, mira a Bella Bandina. ¿Ella era del té? Sí, la de la hora del té. Ella es la de la hora del té. Y tiene su collar de estraz. No, cállate. Venga, ya está. Mira el detalle del collar de estraz también. Ay, el collar tiene... Mira. El collar de estraz. Ella venía en su cartera de Louis Vuitton. Sí, ja, ja, ja. Ahí está. Así que... Mira quién es. Mira las uñas, por favor. Mira las uñitas pintaditas. Son todos antialérgicos los productos que utilizamos en el spa de Afra. Tenemos que recalcar. Ahí está. Ahí está. Ahí va, ahí va. Ahí va. Mírala. Lo máximo, de verdad, qué lindo. Siempre recalcarles a todos los papás y a todos los niñitos que de repente quieren de obsequio un perrito. Ya saben que tienen que cuidarlo mucho, darles su agüita, su comidita. Y recordarles también que ya saben que son cinco ropitas las que vamos a regalar aquí en ParaEllas y tres bales de entrenamiento y una foto. Tienen que mandar solamente la foto de super rico. Nada más. Bueno, también tenemos en la botella de Afra en San Borja, dirección de avenida San Borja Norte, 1263. También tenemos la opción de un coche, porque de un coche, a ver si lo pueden mostrar al coche. A ver, van a ser coche. Pues si lo traigan, por favor. Porque ya te permiten en varios lugares, centros comerciales como restaurantes, entrar con tu mascota. Sí. Claro. Voy a traer el coche, perdón. Por favor, por favor. Voy a traer el coche. Ah, no. Ya te dan permiso. Yo necesito esto. Te queda lindo. Aguanta 40 kilos. Se pueden llevar varias opciones. Hay que levantar la maguita. Levanta, por favor. Ahí está. Te permiten entrar a los locales, ¿no? A los establecimientos. Y si hay mucho sol, le ponen la copa sol y la ves todavía por acá. Claro, es un coche como de bebé, pero para las mascotas. Me encantó. Porque acá ponen tu botellita y me queda bien. Me queda bien. Muy bien. Lo máximo, de verdad. Invitamos a todos los animalitos a que pasen. Gracias, Mari. Qué lindo. Adelante todos los animales. Malditos hermosos. Pasa ya, Noti, ¿no? De verdad, lindo. De verdad, Mari. Muchísimas gracias a ti. No, a ti, a ti por traerle esas opciones a la gente. Y ya sabes, a la mascota, que es un miembro muy importante de la familia. Así es. Importantísimo. ¿Dónde te podemos, vuelvenos a repetir, dónde te podemos encontrar? Me pueden ubicar en la boutique de Afra, en San Borja, Norte, 1263, y al teléfono que sale en pantalla al 99829-2547. Y la cambiamos de lunes a lunes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde de corrido. Perfecto. Para que siempre estén atentos. Perfecto. Vale, fuerte las palmas. Muchísimas gracias.